Resulta muy complicado analizar un lanzamiento como To The Moon. La mayoría de los títulos tienen un apartado jugable fácilmente reconocible, lo que solemos llamar mecánicas. Juegos de lucha, mata marcianos, aventuras gráficas, RPG, todos ellos en mayor o menor medida proponen al jugador una serie de acciones que deben llevar a cabo para dar por concluido el juego. Acciones basadas en nuestra habilidad, reflejos, capacidad para resolver puzles o gestionar recursos. Sin embargo, To The Moon carece prácticamente de cualquiera de estas mecánicas, pues su único objetivo es contarnos una historia. Eso sí, una historia magnífica. En To The Moon controlaremos a los doctores Neil Watts y Eva Rosalem, cuya misión no es otra que la de cumplir los últimos deseos de la gente y que así se puedan sentir realizados antes de morir. Al menos de forma ficticia, ya que nuestros protagonistas lo que hacen es utilizar una máquina para adentrarse en la mente del moribundo para ir saltando de recuerdo en recuerdo hacia el pasado, intentando comprender sus motivaciones y modificando sus recuerdos para hacer su sueño realidad. En esta ocasión deben introducirse en la mente de Johnny, cuya última voluntad no es otra que viajar a la luna, aunque ni siquiera el propio Johnny sabe el porqué de este deseo. Desde el momento en que entramos en su mente iremos descubriendo su personalidad, sus gustos y la relación con su difunta esposia River, percibiendo desde el primer momento que toda su vida ha girado en torno a ella. A partir de aquí, la historia comienza a desplegar un abanico enorme de emociones que vamos descubriendo a medida que avanzamos en los recuerdos del protagonista, en los que se tratan temas como la mortalidad, el amor o la familia, siendo inevitable que el jugador se siente identificado con muchas de las situaciones que vemos en la pantalla, lo que convierten a To The Moon en un juego realmente especial. Pero no esperéis una historia basada solo en el drama, son muchas las sensaciones que el juego transmite, apoyándose en personajes sólidos, diálogos muy bien escritos y una trama cargada de tensión, misterio y unos giros argumentales notables. Pero antes de adentrarse en esta aventura debemos tener en cuenta que la jugabilidad, tal y como la conocemos, es meramente anecdótica. La forma de ir saltando de un recuerdo a otro será buscar una serie de enlaces de recuerdos, todos fáciles de encontrar, con los que debemos resolver un pequeño puzzle para activar nuestra máquina para pasar a otro recuerdo y poco más. Ni siquiera podemos decir que hay excesiva exploración, más bien contemplación, en la que los lugares que visitamos los percibimos de forma diferente a medida que volvemos a visitarlos en memorias diferentes. A nivel técnico, el apartado gráfico opta por el estilo de los juegos de rol japoneses de la década de los 90, con buenos escenarios y personajes algo más simples. Pero si el apartado gráfico no deslumbra, no ocurre exactamente lo contrario con la banda sonora, un elemento narrativo cuyo uso en el juego es auténticamente magistral. Las melodías de piano se adaptan perfectamente a cada uno de los momentos de la vida de Johnny, contribuyendo de forma decisiva a esa sensación de piel de gallina que viviremos en muchos momentos. Hay que disfrutarla con unos buenos auriculares y el volumen lo suficientemente alto para que nada nos distraiga. Me resulta complicado terminar este análisis recomendando To The Moon Sin Reserva. Más que un juego, a mí me ha resultado una experiencia conmovedora a lo largo de las cuatro horas que me ha llevado a completarlo. Pero está claro que no es un título para todo el mundo, pues sus elementos jugables, entendidos de una forma tradicional, son escasos. No hay que saltar plataformas, ni gestionar un inventario, ni enfrentarnos a numerosos enemigos. Tan solo ir desentrañando los recuerdos de Johnny, que quiere viajar a la luna y ni él sabe por qué. De esta manera damos por terminado nuestro análisis del día de hoy. Si has jugado a este juego, espero tu opinión en los comentarios. Y recuerden que si quieren ayudar al canal pueden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like. Hasta la próxima. ¡Gracias!